Hola, bienvenidos. Estamos en Entrenando en Casa, en Hogar TV. En esta sesión vamos a hacer ejercicios específicos para los glúteos. Ejercicios isométricos, donde me quedo sostenido. Vamos a comenzar con un calentamiento muy específico para los glúteos. Vamos a hacer círculos con la cadera, tratando de hacer lo más amplio posible y que los talones no se despeguen. Hago 10 hacia un lado, vuelvo al centro y 10 hacia el otro lado. Necesitamos que la cadera se prepare para los esfuerzos que le vamos a proponer. Es muy importante hacer un buen calentamiento para evitar lesiones o evitar que el músculo quede muy resentido o calambres. Después de esos circulitos, vamos a hacer, flexionando un poquito la cadera, manteniendo la espalda recta, pataditas hacia atrás. Que los glúteos se comiencen a apretar, a apretar. Hacemos 10, derecha e izquierda. 10 con cada pierna. Después de eso, hacemos las patadas hacia los costados. Son movimientos fluidos, respirando con calma. Estamos simplemente haciendo una estimulación para nuestras articulaciones. Ahora vamos con un pequeño estiramiento. Con esta parte ya concluimos la rotación articular. Vamos con un pequeño estiramiento. Mantener la espalda recta, llevar el abdomen hacia las piernas. Lo más abajo que pueda llegar, sin jorobarme, manteniendo la espalda recta. Se sienta un poco de tensión en la parte posterior de la pierna y en la cadera. Subo suave y doy un paso. Y vuelvo nuevamente hacia abajo. Se siente más tensión en la pierna que está al frente. Cambiamos. Este estiramiento es muy suave. Es previo a la actividad. Lo hacemos para prepararnos para que el músculo esté en toda su capacidad de trabajo. Ahora vamos lateralmente. No muy amplio. Una apertura moderada. Vamos a llevar las manos hacia atrás. y subo. Cortito. Sencillo. Los músculos empiecen a preparar. Y ahora, para elevar nuestra frecuencia cardíaca, vamos a hacer unos saltitos. O en caso de que no pueda hacer saltos porque tenga alguna lesión en el tobillo o tenga el tobillo ilestimado, puedo hacer sentadillas que no involucren impacto en los tobillos. Entonces, si tengo los tobillos resentidos, simplemente hago un minuto de sentadillas. Si puedo hacer saltos, vamos a hacer una secuencia de saltos como si estuviera saltando lazo con algunas variables. 20 de cada variable. Primero, normales. Luego, abriendo y cerrando. Solo cuento cuando abro los 20. Luego, manteniendo abierto. 20 también. Luego, adelante, atrás. Solo cuento cuando el pie derecho está adelante. Luego, girando la cadera. que quede bien girado los pies y la cadera, que se sienta el trabajo en la zona del abdomen, en la faja abdominal y en la cadera. Un giro grande. Luego, en un solo pie, hacemos 10, 10, 10, 10. para evitar la fatiga, que se sobrecarguen las pantorrillas. Después, terminamos con 20 normales. Con eso, ya elevamos la frecuencia cardíaca. Nuestro corazón bombea más sangre y estamos ya en toda la disposición para empezar con la actividad física. Vamos a comenzar unos ejercicios muy sencillos. Requieren buena concentración. No necesitamos ningún elemento adicional. Los podemos hacer en la sala, en el cuarto. Si tienes un aislante o una colchoneta, los puedes hacer. Si no, los puedes hacer cómodamente en el piso. Primer ejercicio. Nos vamos a acostar en el piso y vamos a flexionar una pierna. ¿Qué tan cerca de la cola? Junto a la rodilla. Y con eso tenemos la distancia para trabajar. Las manos bien puestas a los costados del cuerpo. Tomamos aire. Apretando las nalgas. Me voy a quedar ahí. 15 respiraciones profundas. No respirando de afán. Respirando profundo. Sintiendo el esfuerzo. Sintiendo que estoy empujando la cadera hacia arriba con los glúteos. 15 respiraciones ahí. Bien sostenido. Sin dejar caer la cadera. Sino lo más arriba que pueda. Los pies bien puestos en el piso. Después de las 15 respiraciones bajo suave. y hago algo de estiramiento muy suave que sería el talón sobre la rodilla y alo esa rodilla. Y cambio. Con eso ayudo a que el músculo se relaje un poco, se oxigene, se recupere. vamos a hacer ese ejercicio cuatro veces y después vamos a hacerlo otra vez pero apoyando solo un pie. El otro pie lo vamos a dejar en el aire. Las manos muy bien puestas y tomo aire y subo. Y me concentro. Solamente estoy apretando una nalga, una pierna bien arriba la cadera, lo más arriba que llegues y las manos firmes a los costados para que vayas a caer, hacia los costados. Y ahí me mantengo 15 respiraciones concentrada, respirando con calidad, empujando duro el piso con esa pierna, sintiendo el esfuerzo. Cambiamos de pierna y decimos con la derecha ahora vamos con la izquierda. Tomamos aire profundo y subimos. Concentrados, enfocando el esfuerzo en la pierna que está apoyada en el suelo y las manos que me den el apoyo, la estabilidad para evitar caerme hacia algún lado. 15 respiraciones los sustengo. Luego descanso y al terminar las dos piernas hago un estiramiento diferente. Voy a abrazar las piernas. Lo sostengo ahí, 5 respiraciones y puedo descansar. Después de las dos ejecuciones descanso un minuto, minuto y medio. Ese ejercicio lo puedo hacer cuatro series, cuatro series con los dos pies, un descanso largo, cuatro series haciendo de a un pie, un pie y un pie son solo una serie, o sea, serían ocho veces las dos piernas. Y luego vamos a hacer otro ejercicio, un ejercicio un poquito más específico. A veces lo hacen enfocándose para la lumbar, esta vez lo vamos a hacer más sencillo, pero después del trabajo que hemos hecho se va a sentir más enfocado, en los glúteos. Vamos nuevamente a ir a recostarnos y subimos una pierna. La sostenemos ahí y contamos hasta 10 con calma. Después de contar hasta 10 voy a llevar la pierna hacia el costado y ahí es donde voy a sentir más esfuerzo. Debo estar muy concentrado en esa parte, apretando la nalga, apretando el glúteo, sosteniendo el pie y cambio y cambio de pierna. Cuento hasta 10 bien sostenido y luego llevo hacia el costado y vuelvo a contar hasta 10. Esa sería una serie. Con este ejercicio le damos un muy buen estímulo al glúteo y el resto de la pierna está descansada. Luego para terminar vamos a hacer un ejercicio con un poquito más de movimiento pero sigue estando en la dinámica del ejercicio isométrico donde mantengo el músculo trabajando. Importante entre las series y los descansos hacer una buena hidratación, estar tomando líquido y estar haciendo estiramiento. Después de este ejercicio que hicimos recostados en el suelo boca abajo vamos a hacer este estiramiento. La mano derecha la llevo hacia la rodilla izquierda lo más abajo que pueda ir. Subo suave y cambio la mano izquierda hacia la rodilla derecha. Descanso, tomo agua y nos preparamos para el último ejercicio. Esta vez lo vamos a hacer en cuatro apoyos. estiro la pierna, apoyo la punta del pie en el suelo y subo la pierna jalándola que se sienta muy consciente en tu mente que sientas que lo estás haciendo con la nalga sin que se doble la pierna, la pierna bien estirada y la mantengo ahí arriba. quince respiraciones que se sienta el esfuerzo. Después de las quince respiraciones cambio y estiro la otra pierna apoyo la punta el pie doblado la punta hacia adentro y voy arriba. Otras quince respiraciones y la sostengo bien apretada sin dejar caer la pierna durante el ejercicio bien apretada arriba. Ese sería el cuarto ejercicio para el glúteo. Vamos a hacer uno más un poco más suave lo hacemos de pie y es más sencillo simplemente manos en la cadera sostengo la pierna en el costado. Después del trabajo que hemos hecho se siente el cansancio la fatiga en esta parte del costado con eso ayudamos a trabajar la cadera no solamente hacia atrás sino también hacia el costado darle un contorno a los músculos del glúteo. La sostengo quince respiraciones y luego voy al costado. ¿Cuánto dura la respiración? Depende del ritmo con el que esté respirando la idea no es respirar tan veloz tan fatigado sino una respiración profunda para que haya un esfuerzo prolongado en el músculo. Estos ejercicios me sirven mucho cuando tengo lesiones en las rodillas y no puedo hacer muchos movimientos de flexión y extensión o no puedo salir a trotar. Estos movimientos isométricos me sirven para fortalecer sin tener que someter las rodillas y los talones a impactos o trabajar con peso o ser una variable para cuando estoy de vacaciones y no tengo el gym cerca entonces puedo hacer estos ejercicios los puedo hacer en el cuarto del hotel o los puedo hacer en la casa o si estoy de viaje los puedo hacer en una playa junto a un río en el espacio que podamos encontrar y no te toman más de media hora son muy sencillos y al final importante descansar con un buen estiramiento ejercicios parecidos a los del principio ir hacia las puntas de los pies con la espalda recta 10 respiraciones profundas la respiración me ayuda a descansar luego ese mismo ejercicio dando un paso al frente se va a enfatizar la sensación de estiramiento en la pierna que está al frente lo que siento no es dolor lo que sentimos es tensión el músculo queda apretado después del esfuerzo entonces necesitamos que se relaje a medida que voy respirando en el movimiento en el estiramiento voy a sentir que la tensión disminuye y eso lo tengo que aprovechar mentalmente sentir que estoy descansando que esa tensión ese dolor es el fruto del esfuerzo del sacrificio que realicé en el trabajo físico después volvemos a hacer el que habíamos hecho después del tercer ejercicio las manos cruzadas al costado mano derecha hacia el lado izquierdo me ayuda a que descanse esta parte de la espalda y la cadera a ambos lados y terminamos con un paso al costado cruzo la pierna derecha y voy al lado izquierdo a tocar el pie izquierdo subo suave y cambio cruzo la pierna izquierda y voy a tocar el pie derecho y con eso dejo que descanse la parte lateral del glúteo bueno amigos esto ha sido todo por hoy recuerden muy importante la calidad de la alimentación la calidad del entrenamiento siempre debo tratar de balancear esos dos elementos durante la rutina una buena hidratación líquido y después de la rutina estiramiento volver a la calma y alimentarme bien comer saludablemente una dieta balanceada poder darle a mi cuerpo así como le doy una exigencia así mismo le doy una gratificación en la alimentación y eso le permite a su cuerpo renovarse saludablemente poder tener elementos ¿sí? las harinas las proteínas los minerales y las vitaminas que encontramos en la comida nos ayudan a renovarnos saludablemente y eso nos permite un estilo de vida saludable recuerden mi nombre es Juan Sebastián Asensio entrenador personal y estamos entrenando en casa con Hogar TV ¡Gracias! 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 Gracias!